En pleno balcón de los Arribes del Duero, mirando hacia Portugal, este paraje contempla la llegada de estos grandes estandartes. Los viriatos de Fariza representan a ocho localidades de Sayago, pero son acompañados por miles de personas cada año. Antiguamente eran los pueblos que pertenecen al Ayuntamiento de Fariza. Son Cozcurrita, Vadillas, Gallín, Palazuelo, Mámoles y últimamente se han incorporado Zafara y Tudera, pero esto ha sido ya más recente. ¿Ustedes de dónde son? De Zamora, bueno de Pereruela. ¿Y por qué vienen a esta Roma? Bueno, pues porque es tradición de todos los años, ha cuidado mucha gente y lleva lúdico y religioso. Entonces bueno, pues se acompaña a la romería. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Que los veo yo avanzados? ¿Prefieren ir...? Bueno, sí, porque luego en ciertos puntos se ven más estratégicamente todos los pendones y toda la procesión. ¿Llevan para cogerse? Claro, efectivamente. ¿Se hace bien? Sí, se hace bien, además se acompaña mucho el tiempo, porque está fresquito y bueno, pues no hace calor. Estupendo. Fenomenal, fenomenal. Lo mejor después llegar allí y ver los arribes, cómo se ven desde... Los arribes, ver la vuelta que dan la armita a los pendones con la imagen, entrar a cantar la salve, en fin, es muy espectacular, muy bonito. ¿Y a usted qué es lo que más les gusta? Pues a mí el ambiente, sobre todo el ambiente que hay, que te encuentras con gente que igual de todo el año no la ves. Y aquí pues te encuentras con gente de Barcelona, de Madrid, de muchos sitios, que durante todo el año no nos vemos. Y eso la tomamos más, yo por eso. Yo lo que es comer y eso no suelo venir. ¿Pero se vive esto desde por la mañana? Porque ahora estamos aquí, pues eso, haciendo el recorrido, pero desde por la mañana es ambiente fresco. Se vive el que venga por la mañana, pues al encuentro de todos los pendones que nos reciben en la plaza y después ya por la tarde. Y unas veces vengo por la mañana y otras por la tarde, de repente. Como me cuadra. ¿Y para usted qué es lo mejor? Pues yo también vengo por el ambiente y porque sales un día y les acompañas a los demás pueblos, son pueblos todos de Sallago y vamos a unos y a otros y bueno, por salir, por salir un día de casa y pasar un rato por aquí. ¿Y a usted qué le parece la gente que lleva los pendones? Hay que tener un dominio y una destreza a barba. Pues sí, y eso está muy bonito porque los mayores se lo han enseñado a los otros más jóvenes y ahora ya van más jovencitos todavía, porque nosotros venimos muchísimos años. Y no es que chicos jóvenes ya empiezan a cogerlos y está muy bien porque pasa más calor. Pues el día ideal para lo que es la romería esta, ideal. Mejor imposible porque si hiciera más calor aquí no había quien parara y si está lloviendo pues no te digo nada. Muy bueno. Además como veis mucha gente y bueno, pues los que somos de aquí autóctonos nos lo estamos pasando muy bien. Cuéntenos, ¿todos los años viene muchísima gente a esta romería? Yo que casi me he criado aquí en este pueblo y lógicamente de pequeño pues estaba siempre, pero ahora llevaba 13 años sin venir. Y estoy este año un poco contento de poder estar aquí. ¿De dónde son? De aquí, de París. ¿Y por qué es tan espectacular esta romería a la que acude tanta gente de tanta gente? Pues no lo sé porque es una costumbre de hace muchos años y la gente acude. ¿Por qué le gusta a usted? Yo no vengo mucho, yo vivo en Madrid y no te crees que vengo todos los años. ¿Porque cuando puede viene? Sí. ¿Por qué? Estoy jubilada y ya vengo. ¿Ustedes son de por aquí? Sí, de Fermosellos. ¿Vienen muchos años? Casi todos los años venimos por aquí. ¿Por qué? Pues nos gusta pasar la tarde por aquí y es la tradición y es muy bonita. Es bonita porque viene mucha gente para poder estar aquí. Viene mucha gente, sí. Vienen de todas las partes, de Zamora, de Salamanca, de Portugal y de todos los sitios. ¿Por qué le gusta tanto a usted? Pues venimos para aquí a merendar, a pasar la tarde y a pasarlo bien. Y de Portugal viene mucha gente pero no corresponde aquí a lo que es la romería. Vienen pues el plan de pasar el día por aquí con nosotros pero nada más. Lo mismo que vamos nosotros a la romería de La Luz o de La Riberiña, que son portuguesas. ¿Y qué tal el día? ¿Qué tal se lo están pasando? ¿Qué es lo que más le gusta a usted? A mí lo que más me gusta en concreto es las procesiones de por la mañana, más que esto de ahora. Ahora hay como demasiada gente, o sea que me gusta más lo del recogimiento por la mañana de los pueblos. Yo soy, o sea, estoy en Cataluña pero soy de Córdoba. ¿Y por qué se ha venido? Pues he venido con los vecinos y a ver qué había por aquí en la procesión. ¿Y qué le está pareciendo? Sí, muy bien, muy bien. Es bonito, sí. Es bonito porque puedes pasear para acá, para allá y es muy bonito. ¿Y los pendones le han sorprendido? Los vi del año pasado, sí. Lo que pasa es que hacía mucho viento y no se tenían derechos. Pero este año vamos a ver si son más guapos. Sí, sí, sí. ¿Y el paraje que le parece? Guapo, muy bonito. El criar es el que hace mucho aire. ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¿Y vas por el corazón desde el año otro? Pues yo creo que muy pesados, muy grandes, que con el aire pues tengo a llevar, ¿eh? Y mucha destreza hay que tener. Sí, que no se cae con eso. ¿Cómo se lleva eso? Mal, voy aquí reventado, hoy que no puedo ya. ¿Cuánto tiempo lleva? Ah, media hora. Y ya pesa, ¿no? Bueno, un poco. Bueno, pero este año mejor que el año pasado, ¿no? Que creo que el año pasado fue horrible con el viento. Sí, no, no, eso se lleva bien. Sí, pero se le afectaba. Mira dónde se lleva bien. No hace aire. Si el que lo lleva atrás lo lleva bien, no te carga el peso encima. Muy bien, pues vamos a preguntarme, ¿eh? Vale. Sí. Mal, mira, voy sudando. ¿Cuánto rato lleva? Un ratito, poco. Bueno, a ver, ¿esto cómo se puede mantener en equilibrio? Que siempre os hacemos la pregunta porque es increíble. Como lo que veis, una cosa normal. Normal. ¿De dónde lo aprendiste tú? ¿Quién te enseñó? A mí nadie. De vez. De vez. Claro. ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Equilibrio, maña? Maña, más que otras cosas. Sí. ¿Y el cinturón es de infraestructura? También, también, claro. ¿Cuántos metros tienes de viento? Me parece que ocho. Ocho, ocho y algo por ahí. ¿Y esto se llama cinturón o...? Sí. ¿Le van dando indicaciones? No, pero no le ha dado caso a ninguno. No. ¿Tú solo, por libre? Solo. Me tenéis que hacer ellos caso a mí. A ver, que vais a parar, espérate. ¿De dónde viene esta tradición? Porque es muy antigua. Pues de... Mira, que cuidado que se cae allí. Ahora, se han recuperado. Antiquísima. Vamos, esto me imagino yo que tendrá por lo menos 600, 800 años como mínimo. ¿Qué tal está pasando el día? Fantástico. Con mucho trabajo, pero muy bien. Bueno, la satisfacción le viene cuando ves tanta gente con tanta ilusión y remunerando los hechos históricos pasados a lo largo del tiempo. ¿Dónde situamos los orígenes? Que siempre os pregunto. Orígenes casi, casi preromanos, ¿eh? Mira, nosotros tenemos escritos del año 1642, pero anteriormente ya existía. Lo que pasa es que la documentación todavía no hemos logrado contar con ella, pero a ciencia cierta que existe. Incluso había un vecino de aquí, de este pueblo, que trabajaba en la Biblioteca Nacional de Madrid y me lo comentó. Incluso decía que lo tenía. Insistí mucho que no se hiciera con ella, pero por la razón que fuera, pues no es. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que aquí hay los valores culturales, tradicionales, religiosos, que se mezclan con el paganismo y demás, y que la gente vibra, vibra emocionalmente con este tipo de cosas, ¿sabes? Y cada año, bueno, vemos siempre muchísima gente, pero cada año se anima. Sí, cada año yo creo que acude la gente con más interés, ya no solo de la zona de nuestros pueblos, sino de los alrededores de Portugal, incluso de León, había familia. Había gente de Burgos también, hoy, esta mañana, se lo doy yo a gente de Burgos. Por lo tanto, es que está extendiendo y la labor que hemos hecho de transmitir este acontecimiento a los rincones de la comunidad, pues ha dado su efecto, evidentemente. Desde todas las partes, también desde Portugal, por supuesto, pero los pendones son los que son. No, los pendones son los típicos, los pendones son los ochos que tenemos aquí hoy con nosotros. Los pequeños están, los niños pequeños, se están tomando como ilusión. El año pasado desfiló Fariza, también con Currita, este año se ha incorporado para Zuelo con pendón pequeño, y yo creo que ahí tiene que empezar precisamente el brotar de esas sensaciones tan atractivas que vienen a tener al fin y al cabo, ¿no?, porque de lo contrario. Ya sabéis que el año pasado tuvimos aquí también a los pendones de los viriatos de León. Fue un acontecimiento, hemos quedado en deuda, tanto ellos como nosotros, como nosotros con ellos, que vendrán, evidentemente, casi se ocurre el próximo año. Pero lo típico es este pendón blanco, que es que representa a cada uno de los pueblos y que, en definitiva, revela un poco la historia del acontecimiento de cada día y de cada uno de estas sociedades que se concitan un día como hoy. Pero es casi un hermanamiento. Sí, es un hermanamiento, realmente es un hermanamiento. Desde la mañana es una especie de fraternidad que se hace recibiendo a cada pueblo. Luego se hace una especie de invitación también comunitaria. Y ahora a las cinco de la tarde, igual, si no fuera la presencia de estos pueblos, esto no sería posible, sería imposible, totalmente. Y de los que lleváis los pendones, ¿eh? Sí, lo que llevan los pendones, que tienen la habilidad, tanto de hacer la copa como del resto. Luego el desfilar con ellos, yo creo que la práctica es lo que más hace, ¿no? El resto ya viene dado de por sí, como una cosa natural, ¿sabes? Bueno, que todos los años sean como este, ¿no, Manuel? Con este tiempo. Ojalá, ojalá, porque el año pasado nos fastidió un poquito el acontecimiento. Esperamos que así sea. Año a año vayamos mejorando todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.